Pues bueno ya comenzó lo que es la coleadera miren nomás Cuanta gente de a caballo Miren nomás aquí Bueno pues ahí vino otra coleadera A ver que suerte tiene miren nomás De no trabajarme yoga Eso chico, déjale a mi Ca... ¡Vamos! No lo pegas por el caballo del paigua ¡Vamos! Ahora, prove Son seis de hijos, papá ¿Será que no hay oído? Ah, ese amigo lo que tocó ¿Alguien es que ha dado? Y dice los blancos, claro que sí Loma Raza viene con él Para los amigos Vale compadre, seguimos, seguimos 25 y 30 metros Seguimos adelante otro de los temas Oigan que llegó para quedarse con ustedes Esa raza Échenle por ahí Desde aquí al coronado Requeando un viejito Algo, algo allá que Algo que se le quitara La cerveza bien fría La raza que está pispeando Dale Chespi Algo, algo allá que está pispeando Llévatela